Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo, que sabroso está Pasito durángense, hay que disfrutar Paso pa' delante, paso pa' atrás Ahora de ladito, ay que rico está Todas las muchachas pasen a bailar Pasen a la vista, que le va a gustar Paso pa' delante, paso pa' atrás Ahora de ladito, ay que rico está Todas las muchachas pasen a bailar Pasen a la vista, que le va a gustar Hay que bailar, mi ritmo que sabroso está Hay que gozar, paso durángense ya Hay que bailar, mi ritmo que sabroso está Hay que gozar, paso durángense ya Paso pa' delante, paso pa' atrás Un saludo, para toda la masa De cerro que va a durar Hay que bailar, mi ritmo que sabroso está 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 Hay que bailar Hay que bailar Hay que bailar Hay que bailar